Voy para allá, vengo para acá Si primero quédate ahí al lado de él Ay, muy bien Él es muy bueno, te va a dar un beso de un momento a otro ¿Verdad, Rocco? Fíjate, qué cosita más buena Es muy bueno Lo que está pidiendo es otra cosita, ¿verdad, cariño? ¿Quieres chuches? Ay, es lo que quiere Estás harto de chuches ya Claro Si quiere En el cuello, así le puedes dar Que a él le gusta mucho Que le toquen el cuello Así, muy bien Muy bien Muy bien, Rocco Venga, ahora camina un poquito Ahora que no hay comida, nina Pues acércalo para que vea que se lleva muy bien Acércalo ahí Para que se vea que se lleva muy bien con todo Con los chiquititos Con los más grandecitos Con todo Porque un perro equilibrado ¿Verdad, Rocco? Claro Mira, cómo sabe que se llama Rocco Porque este nombre es el de él, de verdad Los demás se le pone lo que es Y hay tres o cuatro Rocco Y se llamaba aquí No tiene nombre todavía Venga, ha llegado nuevo Mira A mí le gusta jamón yo más Claro Oye Vale, vale La hacemos a otro video Mira, ¿no tú? Sí